Un grupo de alumnas y alumnos de la Escuela Municipal de Pintura Antonio León de Nerva, la Sexta Feria del Marisco en Cervecería Amarobal, la Fiesta Infantil de Azuqui y Botón en el Centro Cultural, la Tuna de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla, patrocinada por Esnelco en Caminera, y el concierto de Berta y Raúl en Majanda en Copas, protagonizaron la undécima Noche Blanca de la Cultura en Nerva. Los primeros en aparecer en escena un par de horas antes de que anocheciera fueron el grupo de alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Pintura Antonio León, encargados de dar colorido a varios de los árboles pintados del paseo, intentando emular a los pintores que los vistieron de color años atrás. Bueno, pues aquí estoy con dos artistas que se han liado con este árbol. A ver, ¿cómo os llamáis? ¿Tú cómo te llamas? Abril. Abril, qué bonito. Marina. Marina, ¿de qué me suena tú? ¿A ti te he entrevistado yo en alguna que otra ocasión ya? ¿Que sí? Sí. ¿Sí? ¿Dónde te he entrevistado? ¿En la Escuela de Bellas Artes puede ser? Sí. ¿En una excursión que hiciste? Sí. Bueno, cuéntame, ¿qué estáis haciendo? Pues mi idea que me puse por la tarde es hacer como una mariquita de diferentes colores, como subiendo para el árbol. Qué buena idea, ¿no? Sí. Y tú, vente para acá, Abril. ¿Tú le estás ayudando a Marina? Yo por mi parte. ¿Y tú qué vas a hacer entonces? Yo estoy pensando en hacer un arcoíris. Un arcoíris, qué bonito, ¿no? Y explícame, ¿dónde vas a hacer el arcoíris? Aquí y ahí. Muy bien. ¿Y cuántos colores tiene el arcoíris? A ver si lo sabes. Siete. ¿Siete cuáles son? Venga. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, lila y rosa. Estupendamente. Bueno, ¿y a ti qué te parece esto de pintar los árboles? Pues a mí me parece una experiencia muy chula. ¿Chula, verdad? ¿Cómo ves tú esto de pintar los árboles? Pues está bien. Lo que pasa es que está un poco complicado porque no se va a quitar color y pues para elegir los colores pues es un poco inesperado. Bueno. ¿Qué colores has elegido tú? Por ahora tenemos el rojo, ¿no? Sí. Pero vas a emplear más, me imagino, ¿no? Sí. ¿Tú que estás en la escuela de pintura? ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Pues bien, me divierto y pues me gusta estar yo. Muy bien, ¿no? ¿Y has pintado ya muchas cosas? Sí. ¿Cuántos años se va en la escuela de pintura? Pues este va a ser mi tercer año. ¿Tercero año? Qué bien, ¿no? Bueno, pero como esta experiencia me imagino que no habrás tenido ninguna. No. Venga, pues a ver, a ver cómo te sale, ¿eh? Venga. Hola, guapa. ¿Y tú cómo te llamas? Valeria. ¿Y tú dónde estás pintando, Valeria? Aquí. Aquí también con la compañía. ¿Y qué vas a pintar tú? Un arcoíris. Un arcoíris, qué bonito, ¿no? A ver, ¿me sabes decir los colores del arcoíris? Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado y rosa. ¡Ole! No te ha dejado ninguna atrás. ¿Tú también estás en la escuela de pintura? Sí. Pero tú eres muy pequeñita, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú? Ocho. ¿Ocho? Bueno. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? ¿Te gusta pintar? Sí. ¿Y esta experiencia de pintar los árboles, cómo la ves? Bien. A ver qué tal, ¿no? Sí. Venga, pues dale. Venga, aquí tenemos a dos artistas. ¿Tú cómo te llamas? Miguel. ¿Y tú? Lucía. Vale, Lucía, cuéntame, ¿qué vais a hacer aquí? Pues yo he pensado hacer por aquí un paisaje de día y por aquí unos colores como un arcoíris y después aquí un paisaje de noche. ¿Y qué paisaje? ¿Lo tienes pensado ya? ¿Qué? ¿Qué paisaje? ¿Lo tienes pensado ya? Pues estoy haciendo paisajes con hierba, voy a hacer sol, árboles, paisajes naturales. Muy bien. Pues lo tienes todo perfectamente pensado, a ver si te sale, ¿no? ¿Y tú qué vas a pintar? Yo voy a pintar, estoy pintando como la puerta del ratoncito Pérez de la casa y... No me digas, a ver, ¿dónde está esa puerta? Ah, está por aquí, Álex, vente para acá, vamos a ver la puerta, ahí está, muy bien. Y voy a hacer como más para arriba como ventana y como que el tronco... Como si fuera una casa, ¿no? Sí, como si viviese dentro del tronco. Ah, muy bien, estupendamente, buena idea, muy buena idea, que os salga muy bien, ¿eh? Gracias. Venga. Venga, con dos artistas nuevos. ¿Tú cómo te llamas? Alejandro. Alejandro, ¿y tú? Benjamin. Venga, ¿qué estáis haciendo? Contadme. No sé. Algo abstracto, me parece a mí, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo? Pintando caritas. Ah, a ver que te vea las caritas que estás pintando. Carita. Vale. Ah, muy bien. Con los ojos y la boca, ¿no? Carita. Carita. Ah, muy bien, muy bien. Los tíos más abstractos, me parece a mí, ¿no? Sí, solo mezclo azul y rojo. ¿Azul y rojo? ¿Por qué? No sé. ¿Y por qué no lila y blanco? No sé. Me gusta más. Tú no serás del Barcelona, ¿no? No. No, con el azul y rojo, ¿no? Bueno, pues aquí estamos con tres chavalas también pintando. A ver, vamos a conocerlas. Nombres, por favor. Leire. Leire, qué bonito nombre. Yo me llamo Andrea. Muy bien, Andrea. Carmen. Venga, explicarme qué estáis haciendo. Leire, tú, por ejemplo. Estamos pintando los árboles porque nos encanta pintar. Sí, y aunque sea en un árbol, ¿no? Sí. Y qué bonito está quedando, ¿no? Sí. ¿Qué vas a hacer? Cuéntame. Vamos a hacer un arcoíris. Sí. El árbol de arcoíris, pero tenemos una mitad que no podemos llegar. ¿Por qué? Porque la están pintando ellas. Ah, porque os habéis dividido el árbol en dos, ¿no? Sí. Una parte la vas a pintar vosotros y otra parte la vas a pintar ellas, ¿no? Sí. Ah, muy bien. ¿Y tú en tu parte qué vas a pintar? Pues nosotros todos estamos pintando la parte de arriba. Ah, que la estáis pintando los dos, ¿verdad? Sí. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Mi reportera favorita, aunque no quise ser periodista. Cuéntame, ¿qué vais a hacer? Ahí estamos pintando un aguacate que tiene la forma. Oh, habéis aprovechado el, digamos, la huella esta y habéis pintado el aguacate. ¿Qué estáis? Buscando figuras que se asemejen a... Vamos a hacer también como si fuera una seta así más alta que otra. Sí, sí. Ah, muy bien, con lo rojo en la seta, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal la experiencia esta? Pues muy bonita. ¿Sí? Muy chula. ¿No la habíais hecho nunca? No. Pero esto de ver los árboles del paseo pintado, flipa, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Sí. Bueno, a ver qué tal os sale. Venga, muchas gracias. Adiós. Adiós. De nada, adiós. También los niños fueron protagonistas de esta nueva edición de la Noche Blanca de la Cultura a las Puertas de la Sociedad Centro Cultural de Nerva, donde pudieron disfrutar de un espectáculo infantil diseñado por Azuki Botón. Bueno, no sé si entrevistar a Vero o a Botón. No sé, ahora mismo está Botón aquí. Bueno, cualquiera de los dos. Cuéntame, ¿qué habéis hecho hoy con los niños aquí? Pues mira que hemos estado jugando, haciendo juegos, nos hemos peinado, ¿verdad? Nos hemos lavado los dientes porque es que antes de jugar tenemos que estar bien limpitos. Y luego pues hemos hecho unos juegos súper divertidos. Yo creo que os ha gustado, ¿ahí pasa bien? ¿Cómo han estado, cómo han estado? ¡Genial! Pero acabo yo. ¿Qué os ha gustado más? Pues a mí me ha gustado más... ¿Qué ha gustado? A mí lo que más me ha gustado, pues... Tantas cosas que... ¿Qué lío se está haciendo? ¿Qué os ha gustado? A mí es jugar a los bolos. ¿Jugar a los bolos? Anda. Es que son unos bolos gigantes de colores. Que digo yo que la oferta habrá sido amplia, ¿no? Para los pequeños, ¿no? Sí, sí, han hecho unas carreras de coches, siempre he utilizado materiales reciclados y hacemos juegos tradicionales, que bueno... Yo creo que ahí es donde está la clave de azuqui y botón o de pompita y botón que hemos vuelto después de muchos años. Bueno, y a vuestras nervas, pero vosotros también por donde hagas falta estar. Sí, sí. Nosotras pues a donde nos llaman. Yo, por ejemplo, ahora ya estoy viviendo en Huelva, aunque vengo aquí siempre que puedo, todos los fines de semana que puedo. ¿Y cuánto tiempo lleváis? Pues 12, 13 años llevamos. Hemos hecho un parón de un año y algo. Que mi hermana, que es otra payasa, ha tenido bebé y teníamos mucho trabajo y ahora hemos vuelto otra vez. Y en Nerva pues siempre cuando llamamos a la puerta siempre tiene un huequito para nosotras. Bueno, corren buenos tiempos después de la pandemia, de todo lo que se pasó. Sí, sí, sí. Muchísimo. De hecho, es que a nosotras no seguían llamando y es así otra vez mover las redes sociales y demás y nos llaman mucho. Porque sigue todo bien. Muchas gracias, bonito. Muchas gracias. Adiós, adiós. Aprovecho para saludar a mi madre. ¿Quiereis saludar a alguien? Sí. Saluda. Quiero saludar a mi tío y a mi primo. Estupendo. Adiós. La gastronomía y la música completaron la noche con la sexta Feria del Marisco en Cervecería Marval, la tuna de turismo y finanzas de la Universidad de Sevilla, que recorrió el Paseo de Nerva cantando su tradicional repertorio, y el concierto de Berta y Raúl en la terraza del Manhattan Copas. Música ¡Vamos! 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 ¿Cómo te llamas? Fernando. Preséntame a tus compañeros. Mira, aquí tenemos a la bandurria a Enrique, a la guitarra Rafa, y a la bandereta Jesús. Bueno, venid de Sevilla, ¿no? La turna de finanzas... ...de Turismo y Finanza. La antigua de Cometes Empresariales. ¡Ah! Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo se ha dado esto? ¿Quién nos ha contactado con vosotros? Pues mira, nos ha contactado yo creo que alguien de aquí de Nerva, por supuesto. Y la idea era que cantáramos en un escenario, pero como estaba todo el mundo aquí degustando unos buenos manjares y unas buenas cervecitas, pues nos han dicho... Pero la verdad no nos habían dicho que Marisco había aquí a Punta Parra. Eso no nos habían dicho. Y nos han dicho, pues mira, en vez del escenario lo que vamos a hacer es interactuar con todos los que están aquí tomando cervecitas y pasándoselo bien. Y nos hemos venido para acá. Bueno, no nos da buena esta tuna. Bueno, bueno. La tuna es bien antigua. Como sabes, tenemos el origen en el siglo XVI. Nosotros fuimos refundados en el año, pues, 91. Y desde entonces hemos estado ininterrumpidamente, pues, cantando. Y aquí, bueno, nos ve con los pelos teñidos, la cirugía y todas las operaciones necesarias. Vamos antes de castondeo que... ¿Has terminado la carrera? Me voy a matricular el mes que viene. No, no, no. El problema es que al pobre le cogió, le cogió la pandemia y le quedaron todos. Ay, mi tercera carrera, mi tercera carrera. Háblame de vuestro repertorio. Pues mira, ensayamos día sí, día no, sinceramente. Pero si con una cervecita mejor todavía, ¿eh? No, nos gusta mucho la música y nuestro objetivo al meternos en la tuna es la música y la llevamos por donde quiera que vamos. Viajando, en casa, en la ducha, en cualquier sitio vamos con la música, en los sitios donde nos llaman. Y la verdad es que para nosotros es la meta, cantar bien y hacerlo bien y entretener a la gente y que se lo pasen bien. Oye, la gente basta con pelas caras, ¿no? De alegría, de satisfacción cuando ven una tuna pasar por el lado. A mí particularmente lo que más me gusta de la tuna, aparte de la música, porque aquí la verdad es que de los que estamos aquí no es que sea necesario, pero sí es verdad que todos sabemos un poquito de música, hemos pasado por el conservatorio y demás. Pero a mí lo que más me ha gustado siempre de la tuna son los viajes. Y esto, aunque sea a pequeña escala, es un viaje también, porque venimos de Sevilla, que está aquí al lado. Pero bueno, aquí los que estamos aquí, siempre la capa dirán, bueno, ¿y la capa del tuna qué es lo que lleva? Pues la capa del tuna lo que lleva es un cuaderno de bitáconas de todos los sitios por donde vamos cantando y pasándolo bien. Es decir, yo me voy a un sitio y yo no canto, yo no me tomo una cervecita, no me lo paso bien, no me pongo el escudo. Es decir, que aquí es donde vamos y nos lo pasamos bien, nos reciben bien y nos... Y la verdad que el escudo de Nerva lo tengo que tener también por ahí, pero bueno, ya lo buscáis. Digo yo que habéis dejado tela, ¿no? Cuando todavía se podía viajar, aquí está Rusia. Y aquí está también Miami, que hemos estado varias veces por allí. Bueno, y toda Europa prácticamente nos la hemos pateado de arriba abajo, ¿no? Porque vamos por donde vayamos, siempre hay algún español que se alegra de vernos allí donde estemos, ¿no? En Dinamarca, en Suecia, en Noruega. Y la verdad que es una de las cosas más bonitas de la tuna, los viajes. Bueno, que siga la noche, ¿no? ¿Con qué podemos terminar? ¿Con qué podemos terminar? Pues vamos a terminar con una canción bonita. ¡Mosita, dame el clave, dame el clave de tu boca! ¡Epa, eso no hay que tener mucha vergüenza de boca! Yo te daré el calzabén, te lo prometo, mocita, si tú me das esa miel y me vas en la boquita. Clabelito, clabelito, clabelito de mi corazón, hoy te traigo clabelitos colorados igual que un fresón. Si algún día, clabelito, no logrará poderte traer, no te creas que ya no te quiero, que es que no te lo podré, no te lo podré. ¡Viva Nerva! Bueno Rafael, era el jamón, ¿cómo que la gamba? Me has cambiado el tercio, vamos. Porque no podía venir en el director el día 14. Lo ha dejado para San Bartolomé. Lo hemos puesto el 20 por eso, no quería cambiar de director después de 10 años, es lo que ha pasado. Será el décimo aniversario de lo del corte. Décimo ya, corte. Bueno, pero que sepa la gente que va a ver, ¿no? Va a ver, va a ver jamón. El día 20, ya tenemos los concursantes y ya esperando que llegue el día 20. Los jamones llegan el viernes. Entonces nos ha sorprendido hoy con la de la gamba, que también tiene sus añitos, ¿no? También llevamos ya seis con este. ¿Y qué es lo que le ofreces hoy a los clientes, Rafael? Pues hemos ofrecido gambas que han volado. La verdad es que tenían una pinta increíble, langostinos, cuerpos y cañadillas y camarones. Bueno, la verdad es que las bandejas tienen una pinta que vamos, está sacando ahí a una misma que le está echando un poquito de sed y está diciendo cómeme. ¡Qué barbaridad! Así que... Ni dibujar, no. La verdad es que he traído buena materia este año. Bueno, entonces ha habido buena demanda, ¿no? ¿Había buena demanda? Bueno, veo el pueblo flojito, ¿no? Sí. La verdad está por ahí, miro para arriba y me está dando un poquito de pena. Yo creo que todo está para acá abajo, Rafael. Ya, ya. Ya lo estoy viendo, ya. Bueno, siempre poniendo granitos de arena y ya está, ¿no? No nos queda otra. Esto hay que sacarlo entre todos. Esto no es de cuatro, esto es del pueblo. Y o nos echamos para adelante o lo vamos a pasar mal. Venga, muchas gracias. Venga, encantado. Bueno, pues con Berta y Raúl, Raúl y Berta, que nos van a amenizar la noche en el Manhattan, esta noche de la cultura. Te lo decía medio en broma, pero te lo voy a decir antes de la cámara, que dicen que cantas mejor que tu hermano. Yo creo que eso no es verdad. Yo creo que como todo en la vida, para gusto los colores, mi hermano es un pedazo de artista. Yo tengo mucho todavía que recorrer para desgarle ni al zapato. Pero dime la verdad, ¿cuántas veces te lo han dicho? Muchas. Muchas. Muchas, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué nos habéis preparado? Que te veo con muchos papeles ahí, veo muchas canciones. Porque yo siempre lo tengo que ordenar antes de hacerlo. Lo tengo que ordenar primero. Pues aquí hay un poquito de todo. Hay ketama, hay rumbita. Tú sabes, nosotros flamenquitos, sobre todo cuando venimos a los pas más animaditos. Hay triana, hay un poco de todo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo va el dúo? ¿Para lante? ¿Qué? ¿No? ¿Poquito a poco? No, cada vez que salís al escenario, da gusto menos, vamos. Muchos kilómetros, muchos kilómetros. ¿Por dónde estáis? ¿Por dónde, México? La verdad que nos hemos movido bastante, no solo en el pueblo, sino también por ahí. Hemos ido hasta arco de la frontera, los baleros que hemos llegado. Sí, estamos conquistando como Napoleón. Ahí está, poquito a poco conquistando, porque como nos quedemos aquí, os aburrí de momento. Sí, sí. Bueno, hay que seguir avanzando, hay que seguir dando perdaños, ¿no? Por ejemplo, la cosa está muy bien, va bien la cosa, ¿no? Sí, la verdad que para haber empezado este año no nos ha faltado el trabajo. Sí, que esto no es de mucho tiempo atrás, vamos. No, empezamos justo para la feria, empezamos el año pasado. ¿Y cómo se da ese paso? ¿Cómo se decide uno, venga, vamos a formar el dúo y vamos a tirar para adelante? Pues nosotros siempre, él por su lado y yo por el mío, habíamos hecho ya cositas antes y demás, y el verano pasado dijimos, ¿y yo? Y si hacemos el repertorio y le decimos a los bares en la feria y tal, y funcionó. Y tú sabes, de un bolo siempre sale otro, él boca a boca, y la verdad que está yendo muy bien. Bueno, ¿y impone más gestos de actuar en Nerva o cómo lo veis? A mí no, a mí no. A mí sí, a mí sí, a mí sí. Yo prefiero mil veces en un público que no me conozca a aquí. Pero bueno, también como en Nerva no nos arropan en ningún lado, esa es la verdad. Bueno, lo hacéis genial, a seguir adelante que hay mucho futuro aquí. Muchísimas gracias. Ahora y antes de que lleguen las fiestas de San Bartolomé, recogen el testigo de las actividades para este mes de agosto, el grupo de Nervenses por el Mundo, que el próximo sábado 17 celebra su noveno encuentro en el Parque Municipal Sormodesta de Nerva.